La vida te da la oportunidad de escribir, corregir y mejorar tu historia todos los días. La vida es corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. La vida es el viaje, el amor es el vehículo, tu corazón la brújula y tu conciencia la luz que alumbra tu camino. El amor es la única riqueza que no se compra ni se vende, se regala a quien se lo merece y se quita a quien no lo valora. Tú eres el amo de tus sueños, tú decides qué quieres soñar, tú eres el amo de tus alas, tú eliges hacia dónde quieres volar. Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo para cada tristeza. No es lo que tienes en los bolsillos lo que te hace valioso, sino lo que tienes en tu corazón. Entre el orgullo y la humildad hay un hermoso lugar llamado sinceridad. Si te caes, que sea para levantarte, si te levantas, que sea para seguir y si sigues, que sea para llegar. El fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. La vida es como un eco. Lo que envías, regresa. Lo que das, recibes. Lo que siembras, cosechas. Y lo que ves en los demás, existe en ti. Lo que hagas, hazlo con el corazón. Tal vez la persona no se acuerde, pero la vida, sí. Jamás dudes de tu valor como persona. No permitas que nadie te den los precios. El que no te sepa apreciar, amar y respetar, no debe tener un lugar en tu vida. Cuando las máscaras caen, aprendes a darle a cada persona el valor que se merece. Aprendí que la falsedad y la traición se pagan. Solo es cuestión de tiempo. A veces, creemos que la vida nos dice no. Y solo nos dice espera. Me encanta ver a otras personas felices y tener éxito. La vida es un viaje, no una competencia. Vive como si fuera el último día de tu vida. Porque el mañana es inseguro. El ayer no te pertenece. Y solamente el hoy es tuyo.